Son dibujos que parecen fotografías o impresiones. Muchas veces me dicen, no puedo creer que solo con un lápiz puedas hacer eso, o que haya sido una página en blanco al inicio. El talento de este joven santaneco impresiona a cualquiera por la perfección en sus retratos. El primer contacto que tuve con el dibujo fue gracias a mi mamá. Cuando era pequeño, yo recuerdo que a la salida del colegio me iba para el trabajo de ella y después de que terminaba mis tareas, siempre nos quedaban como una o dos horas y ella siempre me ponía como que el papel y la hoja para que yo me distrajera. Pero no fue hasta el año 2015 cuando se interesó por aprender técnicas y afinar su talento. Empecé a buscar en internet libros, a ver videos de YouTube, o sea, cualquier fuente de información que yo pudiera tener. El método de Andrew Loomis y el método de Giovanni Cibardi. Son los dos libros que son los primeros que me descargué y eran como que la biblia para un artista que dibuja retratos. Lo que es un poquito más complicado es que los métodos solo son como una guía base, como que tratando de generalizar todas las caras en una sola. Siento que es donde entra un poquito como la experiencia de poder ver las proporciones de un rostro. Jonathan es ingeniero civil de profesión, pero el amor por el arte lo ha llevado a dedicarse de lleno a compartir sus conocimientos con otros. Tengo varios alumnos que me han dicho que a su momento favorito de la semana es cuando hacen la clase, que la mayor satisfacción que han tenido es cuando ellos logran terminar algún trabajo y que me dicen, puchica, yo jamás pensé que podría hacer algo así. Ayuda muchísimo a las personas también de forma psicológica. Entre las más de 100 obras de arte hechas por Jonathan durante los últimos 7 años, existen unas que tienen mayor significado emocional. Fue un dibujo que hice de mi abuela en el 2016. Es bastante especial para mí porque yo de pura casualidad le tomé una fotografía a ella mientras estábamos en la escena familiar y lamentablemente ella falleció al siguiente año. La conexión que se siente con el arte, la ingeniería es bonita, es bien satisfactorio, pero no es lo mismo. O sea, poder expresar una idea, un sentimiento, un pensamiento que uno tiene, muy pocas cosas que no sé, el arte lo permite. Con imágenes de Gabriel Orellana, informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.